Música Raúl Murillo de República Dominicana Estamos aquí, la obra entrando en las afueras Ubicada en el trillo, aquí en La Habana Llegamos a la Bienal mediante la invitación de los curadores Y preparamos este proyecto Porque la base, la base no, sino la filosofía De esta edición de la Bienal Era un poco así como que las obras interactuaran con la comunidad Creo que el trillo tiene esa cualidad Porque no es una plaza de transición Sino más bien es una plaza, un espacio muy habitable por la comunidad Encontramos personas aquí a toda hora del día Y la pieza es interactiva Son unos telares donde encerramos a las personas O las personas, mejor dicho, entran Y pueden tener esa interacción con los videos Que tenemos proyectados en los techos de los elementos cónicos Con la finalidad de hacer ese juego Entre los límites establecidos por la sociedad De los límites de todo Vamos a decir los límites, en este caso son límites físicos De lo que está afuera y está adentro Así encontramos una serie de cilindros Con sillas y tela transparente Para reafirmar más esa idea De que estando fuera o si todo dentro, todo fuera Quien pone esos límites Porque el espacio, creo que el espacio es un asunto totalmente sin dueño Y todo aquello que sea la limitante de los solares, de la casa Todo eso considero que son términos un poco abstractos Entonces en base a esas ideas que hemos presentado de esta obra Entrando a las afueras, aquí en el trillo Para la duodécima Bienal de La Habana ¡Suscríbete al canal! Yo soy Juan Jerónimo, embajador de la República Dominicana Aquí en La Habana Estamos muy impresionados por el despliegue de arte En toda la ciudad de La Habana Con motivo de esta duodécima Bienal de Artes Plásticas Y estamos más que impresionados Conmovidos al llegar aquí A este parque del barrio Cayo Hueso Estamos impresionados Y además orgullosos de ver la muestra de nuestro compatriota El arquitecto Morilla Que ha traído esta instalación Con ese concepto tan subjetivo De entrando en las afueras Entonces la gente se pregunta qué es eso Y entra en contacto con un espacio que se cierra y se abre Y experimenta situaciones que vale la pena compartir Hemos visto cómo la gente reacciona aquí La gente del pueblo, la gente del barrio Cómo reacciona en contacto con lo que ha presentado el arquitecto Morilla Y estamos muy contentos Muy orgullosos del trabajo de nuestros representantes En esta duodécima Bienal de Artes de La Habana Me ha encantado la Bienal, maravillosa Tienen una estupenda ciudad Y tenemos un digno representante en el arquitecto Morilla Yo estoy feliz, estoy contenta y orgullosa Como decía el señor embajador De ver a un artista dominicano Cumpliendo las reglas elementales de esta Bienal Que es una de las más importantes del mundo Cumpliendo con toda la intelectualidad dominicana Y el arte dominicano puesto aquí En esta Bienal Que el arte se acerque cada vez más a la gente Y que la gente pueda participar con él mismo Estoy feliz porque Raúl encarna lo mejor del arte de nuestro país Y aquí está en La Habana La acogida ha sido bastante aceptable Porque como decía al principio Esta es una de las plazas más concurridas de la ciudad Porque no es una plaza de transición Sino más bien es una estancia de la comunidad Aquí vamos a encontrar personas a toda hora del día Uno viene a las 2 de la mañana Y la misma cantidad de personas que vemos ahora Las vemos a las 2, a las 4 de la mañana A las 4 de la tarde Aparte de que la misma comunidad Ya yo lo siento celoso con la obra Ya cuando alguien ala un telar Lo están defendiendo Y eso es lo importante Que se están apropiando de la obra Esta hora tú no ves niños Pero de que salgan de la escuela Es una cosa que yo me pregunto a veces Bueno, pero lo han visto 30 veces Y vuelven Digo yo, comentaba ayer Que es como, tenemos como dos horarios Que es nocturno Es para los adultos Y a partir de las 2 de la tarde Hasta las 6, 7 Es infantil totalmente A veces el ocultorio como que No la ale, no Que hagan lo que quieran hacer con ellos Porque realmente el invasor El invitado, el que llega Soy yo Este es su espacio Yo estoy invadiendo su espacio Entonces todo lo que ellos hagan Para mí está correcto Porque así se sienten más de la obra Si se cae un telar de eso Lo alan Perfecto Era parte de la obra Yo estoy invadiendo su espacio Yo estoy invadiendo su espacio